El plan de movilidad es un documento que es muy importante para nuestra ciudad porque lo que hace es un diagnóstico de todo lo que es la movilidad sostenible dentro del municipio de Linares. También se analizan todas las vías de la ciudad, tanto las que son vías rápidas por el ancho que tengan, dependiendo del ancho que tengan, de los acerados, de los aparcamientos. Se analiza también todo lo que es el transporte urbano, autobuses, taxis. Y también se analiza la movilidad de los ciudadanos en general. Con este plan se realizaron aforos en toda la ciudad para ver las vías que más tránsito tienen de vehículos, etc. Y también todas las zonas de aparcamiento, tanto públicos como privados, vados, etc. Lo que se hace es un diagnóstico de la situación que tenemos en la ciudad de Linares en el tema de la movilidad. Nos hallamos muy asostenible porque lo que intentamos con este plan es corregir los defectos que haya en los tráficos, hacer más agradable la ciudad también para los peatones, con temas de calles peatonales, etc. en un futuro. Y lo que nos da es una herramienta para tenerla en cuenta en el futuro plan general de ordenación urbana. Y poder seguir trabajando en ella, en esta herramienta, para ver cómo está la movilidad dentro de la ciudad. Tanto la movilidad, como digo, de vehículos particulares, de motocicletas, de bicicletas, del peatón en toda la ciudad. Y para eso lo ha hecho la Universidad de Granada, el laboratorio de urbanismo que hay en la Universidad de Granada. Esto lo hicimos hace ya algún tiempo con Agenda 21. Y ahora lo que estamos es, una vez que se ha depurado todo el diagnóstico y el plan de movilidad, lo que lo hemos aprobado en el Pleno porque era una de las cosas que se nos pedía, que se aprobara por parte del Pleno. Y incluso se está elaborando una publicación de 150 páginas, la propia Universidad de Granada, para que todo el mundo tenga acceso a este plan y poder continuar con la misma. Yo creo que esto complementa todo el tema de la accesibilidad, que también se ha encardinado, han tenido en cuenta todo el plan de accesibilidad que teníamos ya realizado y en el cual venimos trabajando desde hace tiempo. Y es una herramienta más para hacer una ciudad más agradable a la ciudadanía, a los que nos visitan. Y también evitar molestias e ir encauzando los tráficos de una forma más ordenada y de acuerdo a como dicta el plan de movilidad. Yo creo que tanto el plan de movilidad como el plan de accesibilidad, como el mapa de ruidos, que también lo tenemos, son tres herramientas importantes que se incorporarán al futuro plan general, que se incorporarán al futuro plan general y que las tres están encardinadas para hacer una ciudad más agradable para todos. En base a ese informe, ¿se va a hacer alguna actuación prioritaria o ya se está en mente o se está haciendo dedicada a la accesibilidad? Bueno, ya desde que tenemos el diagnóstico sí se están haciendo algunas actuaciones en el tema, por ejemplo, de zonas de carga y descarga, en temas de aparcamientos, aparcamientos para motos. Todo eso viene también a esfuerzo también de este plan de movilidad. Ahora habrá que profundizar más una vez que ya lo tenemos terminado y aprobado por el Pleno. Y bueno, no descartamos que una vez que esté realizada la publicación, pues darle a conocer a los ciudadanos mediante una jornada para la ciudadanía general y también para técnicos, especialistas, profesores de la Universidad de Jaén, etc. Gracias. 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 Gracias.